Música Nunca podré olvidar tus ojos, no, no Nunca podré olvidar tu voz, que hoy está tan lejos Cómo pude creer, que yo te iba a gustar Si para mí en tus sueños no hay luz Nunca podré olvidar tu risa, no, no Nunca podré olvidar el día en que te conocí Cómo duele saber, que no voy a poder Ser parte de tu vida ninguna vez Y ahora qué, te haré con tus recuerdos Y ahora qué, no volverás jamás del tiempo que pasó Y ahora qué, el mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando, llorando por tu amor Y ahora qué, no hay luna, no hay estrellas Y ahora qué, tu nombre de la arena se voló Y ahora qué, van a acabar mis penas Las cosas que vivimos, las de vuelos rincón Nunca podré olvidar tus ojos, no, 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 no Nunca podré olvidar tu voz, que hoy está tan lejos Cómo pudiste creer, que yo te iba a gustar Si para mí en tus sueños no hay lugar Y ahora qué, y ahora qué, no volverás jamás del tiempo que pasó Y ahora que el mundo sigue andando, yo estoy aquí llorando, llorando por tu amor. Y ahora que el mundo sigue andando, yo estoy aquí llorando, llorando por tu amor. Las cosas que vivimos, las dejo en un rincón.